Música Soy un oficial Soy un oficial Militar Joven Y no me gusta lo que estoy haciendo No me gusta lo que estoy haciendo No hay órdenes que no me gustan Aparte tengo un drama personal Quiero a una mujer que no me quiere Quiero a una mujer que no me quiere Sufro mucho Sufro mucho No aguanto la presión No aguanto la presión Me suicida Me disparo ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí Describe todo lo que sucede a partir del momento En el que sueltas ese cuerpo Estoy Hay un sitio y mucha luz Se alegra de verme Y entiendo que debería Ser más paciente Entiendo que debería ser más paciente ¿Qué consejo le das desde esa dimensión a Natalia en la vida actual? Seguir el camino que he elegido Sigue el camino que elegiste Por mucho miedo que tengas Por mucho miedo que tengas Todo lo demás te hará infeliz Todo lo demás te hará infeliz Ahora Ve profundo Muy profundo A otra vida Que tenga relación Con algo Que Natalia Quiera sanar hoy Viena 1817 Viena 1817 Soy una mujer Soy mujer 32 años 32 años Me llamo Yelena Me llamo Yelena Tengo una familia maravillosa Un marido que me quiere mucho Tengo una familia maravillosa Pero yo tengo Ganas de aprender Cosas Y nadie me entiende Mi marido no me entiende Es que ellos no son los que tienen Ganas de aprender Usted no entendió Que es usted la que tiene Ganas de aprender Es usted la que los tiene Que comprender y entender Porque eso es lo que usted quiere Ellos no ¿En qué momento Ellos están estudiando Cómo determinar Las normas de conducta De los que están a mi alrededor? ¿En qué momento Ellos están estudiando psicología Y la están poniendo práctica? Ellos no Es usted ¿Qué es que ellos no me entienden? Ya se lo dije Es que ellos no están estudiando Cómo entender al ser humano Pero quieren seguir las normas Ah no Es que ellos no tienen por qué Seguir normas Porque ellos no están en el ejército Ni ellos tienen como familiar A un oficial De la armada Y yo pregunto ¿Quién eres tú Allí para poner las normas? Eso es como llegar Un estudiante al colegio El primer día de clase Y decirle a todos los compañeros Incluso los que van En otros cursos adelante Bueno A partir de hoy Se ponen aquí las normas Que yo voy a imponer Un estudiante ¿Qué puede ocurrir? Que los que más adelante Se rían O por educación No lo hacen Los que van más atrás Sí como que le hacen caso Porque piensan Que es que este Por ir un curso más adelante Sabe mucho Pero eso no es lo usual Que el estudiante Llegue poniendo norma Al colegio Pero llegan a pensar Que esto es loca Claro Claro ¿Cómo le parece? Quiere cambiar la familia A lo mejor el de mañana Quiere cambiar el mundo En vez de cambiarse Usted misma A usted misma Pero yo sufro mucho Porque por un lado Quiero seguir haciendo Lo que me gusta Y por otro no Vea yo no sé Donde tú vives Pero en Europa Hay lo que llaman fronteras Y esas fronteras Se aplican No solo en el geográfico Sino también En las relaciones humanas Lo que a mí me gusta Termina Donde comienzan Los gustos del otro Son las fronteras Tú no puedes Basar tus gustos En disminuir Los derechos De los demás No, pero es que A mí me gustan Las fronteras Más amplias Yo las voy a poner Más amplias Sí Y las ponen Más amplias Sacrificando La frontera De los vecinos Mire Viena Se ha destacado Por ser una ciudad Donde ha reinado La armonía musical Viena Ha dado Los mejores músicos clásicos Los mejores compositores Entonces apliquemos eso También a la familia Que usted misma Me dice Que tiene muy buena familia Que tiene un esposo Que la ama Entonces Pero esta mujer Tiene mucha tristeza Muere de tristeza Pero que la puso triste Ella misma Se ve Se ve Como usted y yo Estamos de acuerdo Entonces Quien debe retirar La tristeza El esposo ¿Por qué? Si no se la puso Los hijos ¿Por qué? Si no se la pusieron Ella misma Uno mismo se cae Uno mismo se levanta Uno mismo va Uno mismo viene Entonces la retiramos Esa tristeza Sí Retírasela Retírala por completo Retírala Se la puede retirar Por ejemplo Con oda A la alegría De Beethoven Hágalo pues Oda a la alegría Ahora que la ama Colocar en ese espacio Que acaba de quedar libre Una luz solar Eso Maravilloso Entonces colócale Una luz solar Ahora con esa luz solar Ve profunda A otra vida O momento Que tenga relación Con lo que Natalia Quiere sanar hoy Es otra vida Pero no tiene relación No importa Háblame de esa vida Soy un niño Soy un niño Un joven Un joven Un niño Época de Egipto Antigua Egipto Antigua Y yo no soy De la familia Pero me dejan entrar En el templo No soy de la familia Pero me dejan entrar Al templo No soy de la familia real Sí Familia real Soy como amigo De sus hijos Pero me dejan entrar Pero me dejan entrar Al templo Soy amigo De sus hijos Y me ofrecen La posibilidad De aprender Pero desperdicio El tiempo Pero desperdicio No Quiero solo jugar Divertirme ¿Y cómo te sientes? También la gente Me tiene mucha envidia Porque puedo hacer Todo lo que ellos No pueden hacer Pero no Esa veremos Cuando uno dice La gente Pues lógico El término Abarca a todos Incluyéndome a mí Pero usted dice Algunos me tienen envidia Ahí si nos acercamos A la realidad Entonces cambiamos eso Algunos me tienen envidia Cosa que es muy normal Porque puedo jugar Con ellos Comer con ellos Porque puedo jugar Y comer con ellos Muy normal Que te tengan envidia Puedo tocar el aceite En el templo también ¿Ah? Puedo tocar el aceite En el templo también Por eso siempre Huelo muy bien Huelo bien Porque puedo tocar El aceite En el templo Ahora avanza Un poco más A ver qué sucede Muero muy pequeño Muero muy pequeño Y mi muerte Está provocada Por envidia La muerte La muerte fue provocada Por envidia Estoy en la construcción Y me tiraron Una piedra encima Me matan de golpe Y no he aprendido nada Me tiraron Una piedra encima Y no aprendiste nada No aproveché El tiempo A ver Vamos a mirar Si lo aprovechaste O no aprovechaste ¿Cuánto tiempo fue? Catorce años Catorce años De los catorce Tú sabes Que tenemos que restar El tiempo Que tienes que dormir Inconsciente Que son cinco años Quedan nueve De los nueve Tú sabes Que no podemos contar El tiempo Cuando era el bebé Y lógico No podías ir al templo Era una bebé Quedan cuatro años Me va a decir a mí Que en esos cuatro años No aprendió nada Sí Pero solo lo que veía Oía nada más Ay Qué más podía aprender Lo que tocaba también O usted no tocó La piedra que lo aplastó Sí Entonces también aprendió Que la materia Tiene peso ¿Qué más aprendió? Cómo se construyen Cómo se cura a la gente Exacto Mire todo lo que aprendió Lo que pasa es que Uno se acostumbra A ser negativo Pesimista Quejarse Y no reconoce Todo lo que tiene Están pendientes Del cinco por ciento Que les falta Y no disfrutan El noventa y cinco Que tienen Ahora que sabes Que sí aprendiste mucho Que disfrutaste el tiempo Que fue muy cortico Cinco añitos ¿Retiramos esas ideas Negativas 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 pesimistas? Sí Retirémoslas Osiris Te entrego todas esas ideas Todas, todas Recibelas allá Con tus gatos Osiris ¿Listo? Ahora que vamos a colocar En ese espacio Que quedó libre Arcoíris Exacto Coloquemos un arcoíris Bien bonito Ahora con ese arcoíris ¿Qué consejo Les quieres enviar Desde allá Natalia En la vida actual? Que aprenda mucho Sí Y aprenda para qué Para aplicarlo ¿Cuándo? Para aplicarlo Claro No vea El fanatismo Se ve mal En todos los ámbitos En lo religioso En lo político En lo cultural Y ponerse como meta Aprender y aprender Y aprender Es como el coleccionista De objetos antiguos Es como el coleccionista De estampillas Es como el coleccionista De billetes ¿Cuándo va a poner En ejecución Esa colección Es como El aficionado A la gastronomía Que compra Cuánto libro A receta Le ofrecen Ofrece Dinero Por las ollas Doradas Yo no sé cómo Compra toda clase De condimentos Árabes Africanos Suramericanos Bueno ¿Y usted cuándo Me va a invitar a cenar? Ah no Yo no tengo tiempo De cocinar Entonces ¿De qué le sirvió Todo eso? ¿Hasta qué punto Esa sed de conocimiento En este caso Más bien Es una excusa Para escapar De la responsabilidad De actuar A no es que Toda esto estoy Y se le acabó La vida Estudiando ¿Qué otro consejo Le das a Natalia? Que no la contagien Malas Influencias Que no la contagien Las malas Influencias No eso acaso Es un consejo Es como decirme a mí Que no lo contagien Las gripas Ojalá eso dependiera De cada uno Que no me contagien Las gripas Más bien Que ella no crea En cuanta cosa Le dicen Que no se deje Manejar Por el viento De las opiniones Ajenas Sin fundamento Pero que va a haber Malas influencias En todos los ámbitos Si es que Eso es del universo Ojalá vendieran Un talismán Para no liberarse De esas cosas Estaría millonario El que vende Esos talismanes Ahora Ve profunda Muy profunda A otra vida Que también tenga relación Con lo que Natalia Quiere cambiar hoy ¿Encontraste algo? Es lo único Que puedo contar ahora Es lo único Que ahora puedo contar Perfecto Entonces lo que no puedes contar Grábaselo A Natalia Para que ella Modifique Lo que hoy Le sea permitido Modificar Ahora déjame Con Natalia Natalia Ahora ve profunda Al origen La causa De esa ansiedad Que antes tenías Esa sensación Nerviosa Como antes De un examen La inseguridad Era por la inseguridad Y miedo De estar Quedarse sola El miedo De quedar sola Pues le tengo noticias Por lo menos Ya en esta vida No queda sola ¿Y por qué No queda sola? Muy sencillo Tiene compañía ¿Cuántos años le faltan? 55 años De esos 55 Va a tener la compañía De Alexei Va a tener la compañía De sus futuros nietos Y es posible Pues aunque lo dudo Que alcance a conocer Los bisnietos Es posible Además Va a tener la compañía De su esposo De Alberto Conclusión Ya en esta vida No aplica Para la soledad Puede que en otra Sí Pero en esta ya no Ya la dejó el tren Porque en el diccionario Ucraniano De la Real Academia Española De la Lengua Muy dice Muy claro Para que una persona Esté sola Tiene que estar En la mitad De una isla En el Pacífico Al lado De la única palmera Y que no se divise Ningún barco En 20 kilómetros A la redonda Sí Yo sé que tú Estás en Canaria Pero Allá hay mucha gente O sea Que ya no aplicas Es que ni alegando Ni tirándose al suelo Y haciendo pataleta Le reconocen Que está sola Entonces retiramos eso Sí Retiremos eso Retirámoslo 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 Fuera ¿Qué vamos a colocar En ese espacio Que quedó libre? Flores Exacto Muchas flores Ahora con esas flores Ve profunda A otro momento Que también haya tenido Relación con la ansiedad Cuando era bebé Cuando era bebé Me lo transmite mi madre Más bien Me lo transmitía mi madre Porque se siente muy sola Indefensa Se sentía muy sola Indefensa Sufría mucho Sufría mucho Y solo me tenía a mí Y me lo transmite Solo me tenía a mí Y me lo transmitía Mira Hablemos de eso De las transmisiones Y las herencias Acá en Barcelona Hay muchas transmisiones De televisión De radio Incluso Incluso En las mezquitas Árabes Cinco veces al día Emiten por unos parlantes Una invitación al rezo Pero todo ciudadano Catalán Es libre De elegir el canal de televisión Que quiere ver Escuchar la radio Que quiere escuchar Y si no le gusta Ese llamado a la oración De las mezquitas árabes Se va para otra zona Donde no se escuche Que tu mamá Transmite eso Sí Porque es lo que quiere transmitir Pero tú eres libre De hacer lo que decía Mi abuelo A palabras necias Oídos sordos Y ojos que no ven Corazón que no siente Ahora hablemos De las herencias Porque muchos dicen Es que es herencia De mi mamá Es que es herencia De mi abuela Y vamos a Suponer Un ejemplo Imaginativo Me llaman un día De la notaría Don Aurelio Le tenemos noticias Usted tiene un familiar Lejano Un millonario Que le dejó Toda la herencia A usted Y me entregan Un listado Dos coches De marca Unas casas Yo no sé dónde Unos pisos Mucho dinero En el banco Y el notario Me pregunta ¿Usted recibe eso? Claro que lo recibo Eche para acá ¿Dónde le firmo? Pero también También me llamaron El otro día De que un familiar Que yo tenía Mala leche Mala vibra Mala onda Resentido Me ha dejado Una herencia Y me pasaron La lista 50 kilos De mierda Dos galones De orines Y en fin La lista Era por el mismo estilo Y me dicen Notario Usted recibe eso Firme aquí Firme Usted está loco ¿Cómo le va a firmar Que yo recibo eso? No, no Mande eso Para alguna parte Donde reciban Como abono orgánico Yo no recibo eso ¿Por qué? Porque cualquiera Es libre De dejar herencia A lo que le provoque Pero uno es libre De recibir o no recibir Entonces uno No puede sacar El pretexto No es que mi mamá Me lo transmitía Es que mi mamá Me lo heredó Entonces rechazamos Herencia Sí Rechazas herencia De una vez De plano Fuera Y ahora ¿Qué vamos a colocar En ese espacio Donde estaba Esa transmisión? Sonrisas Eso Entonces coloca Muchas sonrisas Junto a esas flores Que ya pusiste Incluso hay flores Que parecen Una carita sonriente Coloca bastantes De esas Y también Coloca bastantes Ochichornios ¿Cómo quedó? Maldito Ah no Eso con una belleza Entonces ahora Con algo tan lindo En tu corazón En tu mente Ve profunda A otro momento Que hoy quieras Cambiar o retirar De tu vida Entonces ahora Con algo tan lindo Que estás sintiendo Busca profunda ¿Qué más quieres Cambiar o retirar Hay algo que me inquieta Hay algo que me inquieta Pero no sé Que es No No encuentro Sentido Que me provoca Una presión En el pecho Pero no encuentro Por mucho que busque Ok Ok muy sencillo Muy fácil Tu cerebro Puede comunicarse Con todas las emociones Del cuerpo Con todas Y todas las células Pregúntale a esa presión Que la estaba ocasionando Que no me dan respuesta No me dan respuesta No me dan respuesta Mi abuelo decía Si no me dan respuesta Voy a buscarla Entonces anda Ve Tú a buscarla Tú puedes hacer Una visualización interior Una introspección De tu pecho Porque tú eres energía Tú eres espíritu Entonces encuentra Que estaba causando eso Es como una energía Adherida Perfecto Ya Vamos a ayudar Con mucho amor Vamos a ayudar Es energía que trascienda Permítele que se exprese A través de tu mente Hermano Ya te puedes manifestar Llevas poco Mucho tiempo Con Natalia Poco ¿Qué le has causado? Tristeza Y ansiedad Tristeza Y ansiedad ¿Quieres que ella te perdone Por eso? Si En tu última vida material ¿Fuiste hombre o mujer? Un hombre Un hombre ¿Puedo saber cómo te llamabas? No tengo nombre Perfecto Sin nombre Así incluso teníamos en Medellín Un almacén Que fue muy conocido Se llamaba el almacén Sin nombre Ese era su nombre Entonces Temporalmente te bautizo Sin nombre Y después Si quieres lo cambiamos Déjame un momento Con Natalia Natalia Le perdonamos A sin nombre Que te haya causado Esa opresión Esa tristeza La ansiedad Sí, claro Perdonémoslo Y en ese espacio Coloca cosas lindas Bonitas Sin nombre ¿Qué más quieres tú Que Natalia Te perdone hoy? Que la haya molestado Que la haya molestado Natalia ¿Lo perdonamos por molestón? Sí Entonces perdonemos A ese molestón Sin nombre ¿Qué más quieres Que te perdone? Inseguridad La inseguridad Natalia ¿Le perdonamos A sin nombre La inseguridad? Sí Entonces perdonémoslo Sin nombre ¿Qué más? Insomnio El insomnio Natalia ¿Le perdonamos A este molestón El insomnio? Sí Listo Perdonado también Sin nombre ¿Qué más? Que no se sienta feliz Quizás El que no se haya sentido feliz Es que yo estoy triste Natalia ¿Le perdonas también eso? Sí Perdonado también Sin nombre ¿Qué más? Ya no hice nada más Nada más Entonces sin nombre Recoge todas las energías Que tengas aquí Y vete a la luz Sigue tu camino Vete en paz Y tú Natalia Ayúdalo Envuélvele una nube de luz ¿Ya? Sí Ahora llena todo ese espacio Que sin nombre ocupaba Con cosas lindas Positivas ¿Qué pusiste? Amor Eso Mucho amor Que ese corazón palpite ahí Con mucho amor Mucho amor Para tus futuros nietos Hablando en ruso Hablando en ruso Que seas a partir de hoy La futura abuela más Más bacanosqui de todas las bacanosquis ¿Cómo te sientes? De mejor sí Súper De maravilla Ahora busca profunda A ver si encuentras algo más Para cambiar o retirar Aprovechando que en pocos minutos Vas a comenzar Tus últimos 55 años Los más felices de tu vida ¿Cómo vas? Muy bien Muy bien Maravilloso Ya están los ojos Vamos a probar Yo voy a contarle una 3 Abre los ojos Y miras el libro Que te voy a proporcionar Y luego cuando te diga profunda Lo cierras Y regresas a un estado muy profundo 1, 2, 3 Abre los ojos Toma este libro Míralo Si lo hago mejor Es que ha cambiado la forma Puedo leer Puedo leer Alberto Y hasta en mayúsculas ¿Cómo te sientes? Ahora te voy a pasar esto ¿Puedes leer algo? Sí, claro Léelo Más de 10.000 terapias Y muchas autorizadas Para compartir en vídeos Y testimonios de YouTube Busca Aurelio Mejía Canal Y esto es un poquito difícil de leer Porque está en mayúsculas Y el texto más apropiado Para leer es mayúsculas Minúsculas Esta mezcla de mayúsculas Hace que las letras Le bailen al ojo Y más cuando son pequeñas Entonces cierra los ojos Profunda Muy profunda Ahora busca ver si hay algo más Que hoy quieras cambiar O retirar de tu vida Deja sanar el pulmón izquierdo Está oprimido Ya sabes cómo hacerlo Haz una visualización interior Una introspección Y dilata los tejidos Que haya que dilatar Suelta lo que haya que soltar Infla Si es que así se puede decir Lo que haya que inflar Dilata lo que haya que dilatar Que esa esponja quede como nueva ¿Cómo vas? Súper De maravilla Aplique ese bálsamo mágico sanador Muy bien Perfecto ¿Hay algo más que quieras cambiar O retirar? No Entonces prepárate para regresar Ubícate en ese jardín Con árboles frutales Flores ¿Qué tanto te gusta? Preparada Cinco Despierta Maravilloso Es el bálsamo No tocó pegamento ¿Cómo te sientes? Mejor Yo sabía Curarme por decir Y esa presión en el pecho No se me quitaba con nada Ahora puedo respirar Perfecto Entonces la pregunta a todas las que pueden respirar ¿Permites compartir la experiencia? Gracias, yo CC por Antarctica Films Argentina